Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal En el vídeo de hoy vengo a enseñaros las revistas del mes de mayo Como bien sabéis, casi todos los meses enseñamos este tipo de revistas en el canal Pues para ver los regalos que traen, a ver qué es lo que interesa, qué es lo que no Y bueno, en el vídeo de hoy vengo a enseñaros las compras que he realizado yo Deciros que las revistas salieron el miércoles Este miércoles pasado, el día 17 si no me equivoco Y bueno, las lanzaron un poquito antes ya que normalmente las sacan el día 20, el día 21 Pero yo creo que con la Semana Santa en esta ocasión lo han adelantado Deciros que yo he cogido ahora dos revistas en concreto Que venían con dos regalos diferentes pero no descarto coger alguna más Ya que solo he ido a dos sitios y bueno, tengo pensado el ir a algún sitio más Ya que me interesa bastante algún regalo más Entonces bueno, os voy a enseñar las revistas que yo he cogido Espero que os gusten y bueno, ya me diréis A ver, la primera que he cogido es la Glamour Que la portada de este mes es esta de aquí La revista Glamour pues viene por dentro con bastantes muestras de colonias Trae esta por ejemplo Trae también esta de Alien Trae también la de Scandal Esta de aquí Y bueno, su precio es 3,95 Y este mes venía con regalo de una crema de cuerpo de Rituals O bien un esfoliante o bien un gel De la gama Ayurveda Si no me equivoco Sí, Ayurveda que es esta de aquí Yo en esta ocasión he conseguido solo lo que es la crema corporal Sí que es verdad que voy buscando también la espuma Y voy buscando también el esfoliante Pero solo quedaba esta cuando fui a comprar Y bueno, esta línea huele fenomenal Rituals como bien sabéis es una línea que Una marca de cremas y de esfoliantes que está fenomenal A mí la gama que más me gusta es la verde Pero esta roja huele también muy bien Siempre que salen en revistas algo de Rituals me gusta cogerlo Porque es una marca que de verdad me gusta mucho Y bueno, en esta ocasión venía con esta cremita de 100ml Que está muy bien por 3,95 con la revista Y la verdad que luego la revista como trae bastantes muestras De colonias y tal Pues yo encuentro que está muy muy bien por 3,95 Y bueno, y también cogí Sé que la marca Clara por ejemplo venía también con un body milk Y esa no la cogí porque no me interesaba La marca Woman venía con una bolsita de estas así como de deporte Que esa tengo una del año pasado que no he encontrado para enseñarosla Pero bueno, en algún vídeo del año pasado de verano Lo podéis ver en algún vídeo de los de revistas que tengo Porque es una bolsita así como de deporte Que viene así como en 3 o 4 variedades Yo tengo una que es así como de palmeras Y esa no quería repetir con ella Y bueno, la otra revista que he cogido Cogí 3 revistas Porque viene con 3 labiales distintos de NYX Pero viene con 2 portadas diferentes No me preguntéis por qué Pero es la Elle Y venía o bien con esta portada O bien con esta otra Y bueno, la Elle Pocket Que es esta Su precio es de 1,50 Y en este mes viene con labiales de la marca NYX Son labiales que me gustan bastante Que en otros meses he adquirido también con revistas Y me gustan muchísimo Y bueno, me he hecho con 3 tonos diferentes Que me han gustado mucho Son estos de aquí A ver cómo os lo puedo enseñar Para que lo veáis bien Son estos 3 de aquí Y bueno, deciros que este es el que llevo hoy puesto Que es un tono así como un nude Tirando a marrón Que es muy bonito Es el tono SMLC56 El Shanghai Son labiales líquidos Que luego secan mate Y huelen fenomenal Huelen como vainilla A mí me gustan mucho Traen, a ver, en cantidad 8 mililitros Que está muy bien Y su precio en tienda suele rondar los 7 euros más o menos Y bueno, os voy a hacer swatch para que veáis Este primero que os enseño Como os digo es el Shanghai Que es este de aquí Es muy bonito Es un nude para todos los días Que es precioso Luego el otro que he cogido Es el SMLC06 El Istanbul Que es un rosa Así como bebé Muy bonito Que es este de aquí Que igual que para todos los días El segundo Que para todos los días Está muy bonito Me gusta mucho Y luego el tercero que cogí Era el SMLC21 El Transilvania Que este de deciros Que cuando lo vi Lo vi muy oscuro En lo que es el envase Pero miré en internet A ver que color Que color era más o menos Y por eso me animé a cogerlo Que es como un tono Berenjena Bastante Tirando así como Moradito Oscuro No sé como explicaros Es muy bonito cuando seca Que es este de aquí Es una mezcla de berenjena Burdeos Así como morado Y muy bonito La verdad es que Me sorprendió bastante Cuando lo vi Por eso lo cogí Y como os digo Esto es con la revista 350 Y bueno Estas son las que he cogido De momento Seguramente os grave Otro vídeo Porque Mañana o pasado Mi intención es ir A buscar alguna más Ya que quiero De Rituals Conseguir el esfoliante Y la espuma de baño Que me gusta muchísimo Y creo que merece Bastante la pena Por el precio que tiene Con las revistas Y nada chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Que os haya entretenido Si os gusta Os animo a que os suscribáis Al canal Si aún no lo habéis hecho Por aquí va a salir Mi carita Os podéis Suscribir totalmente gratis Al canal Y Youtube Siempre que estemos por aquí Os notificará Vía correo electrónico Pues que estamos de nuevo Un día más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos muy pronto Ciao Chau 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 Chau